Tres números consecutivos suman 27 ¿Qué números son? Venga, tres números consecutivos ¿Cómo que no? Consecutivos que van seguidos, yo que sé Dos, tres y cuatro son consecutivos Tres, cuatro y cinco son consecutivos Cuatro, cinco y seis son consecutivos X ¿Cuál es el siguiente? ¿Y el siguiente? Pues esos tres números suman 27 ¿Vale? Y ya está Y hago X más X más X 3X Esto pasa restando Me queda 3X igual a 24 Así que aquí es 8 Así que los tres números son 8, 9 y 10 8 y 9 y 17 Más 10 27 Y ya está Y ya está Recuerda 10 Trací 12 8 10 Gracias.